Aplausos Aplausos No quiero Tener un seguro privado Porque el sistema de salud público Debe funcionar Casi el 90% De la población Porque no les interesa Entonces también Pasan por una parte política De tener Los profesionales de la salud De los 5 A las 5 Todos, todos estos 5 ¡Viva Luisa! ¡Viva! ¡Que la persona de salud! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que viva Rafael Correa! ¡Que viva!